¡Canta! Si estás la tete que ya te ha tenido grafiti aquí, que animas en el gel de gustilla y haré camisetas con barritas con saizquiela. Así que, para que eso es. ¡Cantación del discú! ¡Va! ¡Onetan patas en el taco, caja de gorda con tus! ¡O sea que anima tú! ¡Boo!